¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Nueva edición de Canal 2 Noticias aquí por Cablevisión. A través de la televisión local vamos a desarrollar el contexto informativo del programa de hoy con una nota realizada al coordinador de ferias productivas y de emprendedores de la ciudad, el señor Mauro Chiesa. Al respecto comenta detalles de un traslado para el fin de semana largo de la habitual feria de los días jueves. Hola Aldo, muy buenos días para vos y a toda la audiencia y quien visualiza en este video. Antes de que todo siempre agradecer de tu buena disposición en cuanto a la comunicación en lo que respecta a la Feria Productiva Municipal que viene llevando adelante la Dirección de Producción y Ambiente como muy bien has dicho, a cargo de mi director, la cual juntos estamos coordinando un grupo de feriantes de distintos rubros, principalmente hortícola, pero vamos sumando rubros, artesanías, sector de planificado, instituciones educativas como hace un ratito hablábamos en la escuela técnica, donde bueno se está conformando un lindo grupo humano en pos de poder generar un espacio de comercialización directo del productor al consumidor, dándole o revalorizando lo que es la producción de manera orgánica, de conocer un poco más quién está detrás de ese producto, como siempre hablamos Aldo, que no sea solamente un mero hecho de comercializar, sino que el vecino interactúe un poco más con quién está detrás de ese producto y vaya conociendo la propuesta y el trabajo que se viene haciendo de esta gestión municipal. Hay mucha expectativa para la semana que viene cuando la feria se acople también a la semana turística, ¿verdad? Exactamente, desde la dirección de producción se está trabajando para poder acondicionar mejor en cuanto al equipamiento de la feria, aprovechar fechas particulares como el fin de semana largo, tanto el jueves y también, por qué no, el fin de semana largo del sábado, que también se va a hacer otro estilo de feria con otros emprendedores particulares. Perfecto, algo más que nos quieras comentar porque, como decía recién, la masa de clientela que tiene la feria productiva es mucha, es muy alta y se viene moviendo muy, pero muy bien. ¿A qué se debe tanta actividad, tanto récord? ¿La gente busca precio, busca calidad o busca sobre lo orgánico también que se acopren estas dos cuestiones, el precio y también el buen producto? Yo creo que es una sumatoria de cuestiones que hacen al resultado final. Quien viene a visitar nuestra feria y compra va en búsqueda, como te digo, de revalorizar la calidad del producto y conocer quién está detrás de eso. En cuanto a precio, a veces es un poco injusto competir con los mercados locales, las verdulerías o supermercados. Yo no me pondría en esa instancia, en esa altura. Yo lo que Barro les haría más es el emprendedurismo, el producto. Y como vos bien has dicho, esto viene en crecimiento. Por lo tanto, hay un trabajo de formación, de capacitación, de formalización que tenemos que ir llevando adelante y cada vez más se emprenden en esto. Muchas gracias por la claridad, la preclaridad y los conceptos. Muchas gracias, técnico, por lo que usted nos vertió. Gracias, Agosaldo. Y nos vamos ahora al ámbito político. A las 20 estaba previsto el acto de presentación de fórmula de Carlos Jaime Seco con la visita del precandidato a gobernador, por Cambiemos, Rogelio Fulgerio. Al respecto, Sebastián Bouchet y Mabel François, militantes radicales, se refieren a esto que está previsto para dentro de momentos. Bien. Hace mucho tiempo que no venía. La verdad que sí, ¿no? La verdad que sí. Bueno, Mabel, contanos, hoy el lanzamiento es un día importante para ustedes también, ¿no? Sí. Comenzar un camino en la política siempre es importante. Y hoy nosotros iniciamos en nuestro espacio Unidos por Federación el camino hacia las PASOS, con un encuentro, un acto que vamos a realizar en nuestro búnker, en nuestro espacio, donde vamos a mostrarle a la comunidad cómo estamos integrando nuestros equipos de trabajo. Los que están abiertos a cualquier incorporación que se quiera hacer, es decir, no son equipos que están cerrados. Ellos ya han comenzado a evaluar y analizar la situación de la ciudad y a redactar, a armar distintos proyectos como para sacar adelante esta ciudad que tanto queremos y que necesitamos recuperar su brillo, ¿no? Esta noche lo que tenemos programado es un acto al cual convocamos a todos aquellos que pertenezcan al radicalismo o a las distintas fuerzas que integran hoy el espacio de juntos, ¿no? En federaciones, unidos por federación, todo el mundo sabe que nuestro espacio está integrado por hombres y mujeres de distintos alineamientos políticos, es decir, con una idea central que es el bien común, nuestra comunidad. Y, bueno, esta noche vamos a hacer ya, como te decía, la presentación de los equipos y seguramente nuestro precandidato intendente, Carlito, presentará a quien completará la fórmula, ¿no? ¿Cómo te va, Seba? ¿Cómo andamos, Lacho? Bueno, un día para vos, para Mauri y para toda la audiencia. Bueno, ya más bien, le hice un adelanto. Hice un adelanto. Importantísimo, ¿no? No, más que nada nosotros veníamos a invitar también a la sociedad que concurra esta noche, que va a ser un lindo lanzamiento, así que en eso estamos, estamos invitando. ¿A qué horas comenzaría todo esto, Seba? ¿Tiene ya más o menos el horario, obviamente? Tenemos el horario que comienza a las 20 horas, que se puede alargar un poquito, a esa hora llega Frigerio también, así que va a ser un lindo acto. Ajá. Así que tenemos la presencia de Rogelio y Frigerio, un candidato por la gobernación, por un lado. Exacto. ¿Autoridades del departamento, también, Seba, algún funcionario más? Yo, yo, tenemos muchas personas que están viniendo, que van a venir de otros lugares, están viniendo de otros lugares también, así que van a acompañar. También quiero comentarles que esta va a ser la primera presentación de una fórmula del espacio de Rogelio y Frigerio, así que muy contentos por eso también. Bueno, Mabel, volviste nuevamente, digamos, al ruedo de la política, porque por un lado por ahí se pensaba, bueno, Mabel ya se ha retirado, pero viste que siempre queda eso, ¿no? En realidad, los que llevamos la política en la sangre nunca nos vamos del todo definitivamente. Uno, a veces, se refugia en su casa, en su familia, en sus amigos, en sus afectos, para descansar, renovar la política, cuando uno la toma con el compromiso que a mí me enseñó mi padre, es un trabajo arduo. Sí, sí, me imagino. Y es hermoso, es apasionante, y bueno, yo me había alejado un poco, ¿cierto? Pero nunca del todo, siempre estuve en contacto con la gente más joven, Seba es mucho más joven que yo. Atención a esta información, el tema es viviendas. En horas de la tarde de hoy, el Instituto de Viviendas y Tierras Municipales emitió un comunicado a través de la página oficial web del municipio, donde da a conocer la, en este caso, posibilidad de inscribirse para quienes tengan interés en llegar a competir como preadjudicatario por los 59 lotes. Ya estamos compartiendo a través de esta imagen lo que dice el texto informativo del Instituto. El Instituto de Viviendas y Tierras Autárquico Municipal informa que la inscripción para la preadjudicación de los 59 lotes enmarcados en ordenanza 2417 del Honorable Consejo Deliberante se realizará por terminación de DNI de acuerdo al siguiente cronograma. El horario de atención es de 7 horas. a 13 horas, de lunes a viernes, en las oficinas del Instituto ubicados en el primer piso de la Municipalidad. Quienes se presenten para la inscripción deberán cumplir los siguientes requisitos y presentarse con la correspondiente documentación. Los requisitos para estar dentro de esta competencia por la preadjudicación son los siguientes. Primero, estar inscriptos en el registro único, público y permanente de aspirantes a viviendas. Segundo, no poseer el adjudicatario u otro integrante del grupo familiar algún inmueble. Tener 10 años de antigüedad de residencia en la ciudad. Cuarto, acreditar ingresos al equivalente a dos salarios mínimo vital y móvil. Quinto, el comprador podrá pagar al contado con entrega de capital y cuotas o en cuotas con un máximo de 60 cuotas. Todos los adjudicatarios deberán constituir un tercero en garante que cuente con recibo de haberes. Estos son los requisitos para poder inscribirse en el registro que se va a hacer para luego, obviamente, preadjudicar a través de un sorteo en cuanto a las personas interesadas de estos 59 lotes, de acuerdo a la ordenanza número 2417. Aclaro que es por terminación de documento. Si usted tiene el documento terminado en cero y está dentro de los requisitos, se debe presentar el lunes 29 de mayo entre las 7 y las 13 horas en el Instituto de la Vivienda, ubicado en el primer piso de la Municipalidad. Ahora hacemos pausa y ya regresamos. En Palmares estamos de fiesta. Cumplimos 25 años. Y lo festejamos con un millón de pesos en premios. Vení. Llegate la promo aniversario de 125.000 y automáticamente entrás en los sorteos semanales. Y si salís sorteado, tu préstamo va de regalo. Estos 25 años son con vos. Un millón de pesos en premios. Perspectivo en el acto Palmares. Lola Cotillón, siempre te ofrece más. Harina integral, azúcar pascabo, avena fin y gruesa, fécula de mandioca y harina de almendras. Todos los snacks y condimentos. Super ofertas en dulce de leche. Azúcar común, ricota, queso cremoso y maicena. Artículos descartables. Lola Cotillón, Alem y las Magnolias. Con billetera Entre Ríos, ahorrar es más fácil. Descárgala y empezá a usarla. Como consumidor, accede a reintegros en tus compras. Si tenés un comercio, vas a poder mejorar tus ventas. Para más información, ingresa en entrerrios.gov.ar barra billetera. Con billetera Entre Ríos, comprar es ganar. Destacados de la semana. La provincia fortalece el sistema de seguridad para los entrerrianos. La policía adquirió equipamiento por 140 millones de pesos para combatir el narcotráfico y el delito. Comprende unidades móviles que serán distribuidas en toda la provincia. Bares, restaurantes y hoteles se suman al programa billetera Entre Ríos. Para impulsar el consumo local, se avanzó la incorporación de nuevos rubros. Con este beneficio, también se puede obtener un reintegro del 30% en las compras realizadas. El gobierno provincial invierte 1.200 millones de pesos para la educación entrerriana. El gobernador firmó los contratos para iniciar obras en jardines, en cuatro localidades, y para la construcción de talleres y aulas en una escuela de Crespo. Es un compromiso que habíamos realizado para mejorar la calidad educativa de nuestra provincia. Y lo hacemos desde el convencimiento que tenemos que trabajar en el conjunto para ir logrando mejor educación para nuestros hijos, porque la educación es lo que hace el progreso de las ciudades y de la provincia. Gobierno de Entre Ríos. Hay una farmacia que siempre estuvo con vos en los momentos más felices. Y también en los momentos difíciles. Anticipate la llegada del frío y equipate con todo. Te regalamos un caloventor Hyrod 2000 Watts con tu préstamo. Vení a Consumax, llévalos en el acto y disfrutalos. Consumax. Hoy con Consumax, tu atialo. Generamos energía renovable para abastecer a más de un millón de familias en Argentina y Uruguay. Fomentamos el desarrollo de la región y la provincia, brindando servicios esenciales y apuntando al crecimiento de las comunidades. Salto Grande. Le ponemos energía al desarrollo. Este verano, disfrutá de nuestro río, pero presta atención a la presencia de floraciones de cianobacterias. Son organismos microscópicos que viven en el agua y se hacen visibles cuando alcanzan alta densidad, lo que conocemos como verdín. Esto puede afectar a las playas durante horas o días y pueden representar un riesgo para la salud. Si en el agua o en la orilla se observa una masa espesa, verde, brillante u oscura, ello indica que hay alta densidad de cianobacterias, potencialmente tóxicas. El riesgo es alto. No entres al agua y alejá del río a niños y mascotas. Si la superficie del agua tiene apariencia de yerba dispersa, indica baja a media densidad y es una floración en desarrollo. El riesgo es bajo, pero se requiere precaución. Podés bañarte, pero te recomendamos enjuagarte con agua limpia. Si el agua tiene un aspecto limpio sin floraciones visibles, no se ven afectadas las actividades recreativas. Podés disfrutar de nuestro río sin riesgo. CARU, Comisión Administradora del Río Uruguay. Gracias, continuamos informando y en este caso sobre el mantenimiento, el cuidado al agua termal y a todo el complejo termal. Al respecto, Oscar González, encargado de Termas, comenta, relata detalles. Sí, la verdad que ya nos estamos organizando como todos los fitness largos, si bien siempre se mantiene el mismo trabajo, ¿no? Pero ahora reforzando un poco en algunos sectores para que, por ejemplo, la parte de afuera del parque termal se viene haciendo un montón de cosas, pintado y eso de cordones, todo eso, todo lo que sea por parte de afuera, también todas las inmediaciones del parque, ¿no? Para que, bueno, el turista se encuentre con lo mejor. Bien, en cuanto al funcionamiento de las piscinas específicamente, ¿qué podemos decir? Bueno, las piletas ya tenemos, están, como ya lo dije anteriormente, están todas pintadas, adecuadas y, bueno, lo que venimos trabajando ahora es, por ejemplo, con una persona que por ahí antes no... ahora la tenemos nosotros, que se contrató una persona idónea en el tema, que, por ejemplo, nos controla la temperatura, el pH, el cloro, todo, entonces que esté en condiciones, porque, por supuesto, queremos tener el... seguir manteniendo el mejor parque termal, entonces para eso necesitamos una persona que esté en ese tema, que todos los días nos diga si estamos bien en temperatura, eso, y la verdad que venimos re bien. Es decir, con esto se lleva un control más exhaustivo respecto del funcionamiento de las piscinas. Sí, sí, porque lo que nos pide por ahí el secretario es eso, todos los días que nosotros midamos, esta persona viene todos los días a la mañana, que es Mariana Bolosín, viene todos los días a la mañana, mide las piscinas, en qué temperatura están, cómo está el pH, todo eso, y nos eleva un informe que después nosotros le enviamos al secretario de turismo. Bien. Bueno, y si siguen haciendo trabajo, siempre incorporando alguna novedad, como para que los turistas que ya conocen las termas se encuentren en algo nuevo, ¿no es cierto? Sí, sí, la verdad que por ahí de que nosotros, lo que siempre la gente por ahí se necesita o requiere, pide mucho el tema de hidro, le gusta eso a la gente y por ahí tenemos pocos en el parque. Entonces ahora se está adecuando la pileta que ya tenía un sector de hidro, pero le estamos haciendo otra, la pileta de la fuente, que es la de 37 grados. Así que bueno, vamos a tener ahí otro sector de hidromasaje. Correcto. Oscar, ¿el parque acuático va a estar funcionando los días del fin de semana largo o cómo va a ser el funcionamiento? Sí, sí, el parque acuático va a funcionar en su horario normal de 11 a 18 y va a estar funcionando al 100%. Bien. Y por supuesto de termas de 8 a 20. De 8 a 20 el parque termal, así es. Bueno, después contarte por ahí que se están haciendo algún cerramiento nuevo, porque por ahí la parte de igustrina que nosotros tenemos acá, si bien tratamos de siempre tenerlo lo más prolijo posible, pero bueno, ya con los años se está deteriorando, entonces tratamos de ir cambiando por una reja y un muro más adecuado a lo que es el parque termal. Bueno, y después por último las tareas de todos los días, las de mantenimiento que siempre se hacen, se puede ver el parque termal siempre prolijo, con el pasto como corresponde, digamos, siempre bien cuidado y mantenido. No, no, sí, eso son cosas diarias que se hacen en el parque, todos los días se corta el pasto antes de que la gente ingrese y bueno, a la noche se hace toda la limpieza y desinfección de todas las piletas, así que eso se hace, es rutina, se lo hace siempre. El Centro de Comercio de nuestra ciudad llevará adelante un taller orientado a emprendedores de nuestra ciudad, sobre economía, organización económica de los proyectos. Néstor Romero, presidente del Centro de Comercio, presentó hoy en el primero del día al profesional que va a dictar este taller, al licenciado en Economía Ricardo Otero. Preocupado por capacitaciones, en este caso tenemos en la comisión al licenciado Ricardo Otero, que como siempre él, persona más que dispuesta en la colaboración, sobre todo en nuestra entidad, y como es sabido en la comunidad, también está luchando él por el tema de las tarifas eléctricas, y bueno, acá le estamos robando más tiempo, y bueno, la idea es que surgió de entre todos ahí, él se ofreció muy gentilmente, de dar un curso del dicho al hecho, como él lo llama. ¿Ah, sí? ¿El eslogan? Ahora le dejo la palabra de él, que él es el experto, o sea, él va a explicar bien. Bueno, bueno, a ver Ricardo, escuchamos. Nosotros pensamos del dicho al hecho, ¿no? Hay mucho trecho, dice el refrán. Exactamente. Y bueno, ¿cómo se cubre ese trecho? Ese es el tema. Ahí está el tema. Porque nosotros vemos que hay mucha gente que tiene ideas, ¿viste? Tiene deseos, y yo quisiera abrir una radio, ponele, o yo quisiera... Inventar determinado... Intentar determinado emprendimiento, o incluso a nivel personal, que dicen, bueno, yo quisiera estudiar para el contador, o quisiera poner un negocio, o quisiera... O sea, ¿y qué pasa? Cuando vos de eso lo querés plasmar en algo que se concrete, muchas veces no se sabe cómo hacer eso. Exacto. Entonces, y acá les quiero llamar la atención a algo, y sobre todo a la gente que tiene hijos. Cuando uno ve que el hijo tiene deseos de algo, tiene ideas, y de repente ve que el gurí va para atrás, es normal. Es normal. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Vos decís, bueno, quiero hacer tal cosa, y no puede. No se sabe. Quiero hacer tal otra, y no sabe, y no puede. Y se le hunde el proyecto. Literalmente es eso lo que se siente, que se te hunde el proyecto. Una, dos, tres, cinco veces. Llega un momento que baja los brazos. Claro, hay obstáculos que no lo podemos superar. Claro. A veces. O no se sabe cómo superarlo, o no se sabe ni siquiera el obstáculo que va a existir. Y eso, ¿saben qué produce? Produce el desgano. Produce que los guríces de repente ya dejen de soñar. En nuestra época, Néstor es más joven que yo, ¿no? Pero teníamos ideas, ganas, ¿no? Claro, llega un momento que como que baja los brazos, y dice, más si, todo es igual. Si yo esto, si ese terreno no lo voy a poder comprar nunca. Si yo no voy a poder nunca estudiar. Si yo nunca voy a poder abrir una panadería. El famoso si yo nunca, si yo nunca. Y la verdad que es feo eso, porque de repente eres joven. Yo les cuento, o sea, es chiste y no tan chiste esto de cambiar la experiencia por la edad. Cuando sos grande, duele ver a la juventud que no avance, que no la pelee. Porque, y acá un dato para los jóvenes. Cuando nosotros éramos jóvenes nos pasaba lo mismo. Siempre hay despelote para cubrir. Siempre hay un problema, siempre es difícil. ¿Normal en la vida? Es normal, es normal en la vida. Entonces la intención de este curso, que es el 5, 6 y 7 de junio. Calculamos que nos va a llevar dos horas por día. Y que vamos a empezar a las 7 de la tarde allá en el centro de comercio. De 7 a 9. Vamos a ver si podemos terminar a las 9 y solamente con esos tres días. La intención es ver cómo se puede implementar esos deseos. Y hay una palabrita que se llama, que es la palabra método. Cuando vos tenés un método, terminás teniendo una especie de receta. Como ustedes, por ejemplo, acá en la radio. Viene alguien, bueno, lo primero que hace es tener que saber quién es. Y para qué viene. Y qué va a hablar. Entonces vos como que tenés en la cabeza una lista de chequeo. De decir, bueno, esto le voy a preguntar esto. No lo hacés conscientemente. Quizás lo hiciste cuando entraste a trabajar y no sabías. Hiciste, che, preguntale esto, preguntale esto, preguntale esto. Pero ya después, con el correo de los años, te sale, te brota. Pero eso es un método. Es algo que vos repetís y que ponele, mañana te enfermas vos y viene otro. Y que alguien le diga, che, Tomás, cuando venga alguien, preguntale esto, esto y esto. Ah, bueno, gracias. Es algo ya prearmado. Entonces, ¿qué hace el método? Que la actividad pueda repetirse y además no tenés que dar pensamiento. A ver, ¿y ahora qué hago? Y preguntarle, a ver, ¿y qué le pregunto? Lo tenés rearmado. Y el método te acelera, te da eficiencia, te da más tranquilidad. Porque te va sacando la agonía de la crisis de que, uy, ¿qué voy a decir? Uy, que te saca el nervio, te saca el estrés. ¿Viste? Porque vos decís, bueno, acá tengo la lista, ¿viste? Lo único que tengo que hacer es seguir ahí. Bueno, ya los aburrí un poco. Pero el objetivo del curso es ese. Y contarles, por la experiencia mía, métodos para concretar dichos en hechos. Dichos en hechos. Ese es más o menos... La idea. Esa es la idea. Esa es la idea. ¿Hay que estar en el centro de tomarse para participar? ¿Cómo es? Sí, esto, no, esto es, digamos, es libre. Es para todo aquel que le interese este tipo de curso. Que desde ya es muy interesante, muy interesante el curso. Yo invito a toda la población que tenga este tipo de inquietudes. Que acá tenemos a Ricardo, que es un profesional, que puede sacar ese tipo de dudas. Y es muy interesante y más que nada en estos tiempos, ¿no? Que es tan difícil, está todo. Sí, esto tiene un costo, pero para los socios tiene un costo diferencial, digamos. Así que lo estamos esperando, quedaremos esperándolos a todos. Está abierta la inscripción, o sea, pueden comunicarse por los medios del centro de comercio, al correo, o ir a la tarde, de las 4 y media hasta las 7 y media está abierto el centro de comercio. O sea, para evacuar las dudas. Así que, bueno, esperemos que la gente se sume, que es de gran, gran interés esto. Y, bueno, agradecerle a ustedes por la difusión. Se viene el locro del 25 de mayo. Y al respecto, el hombre ya tradicional de los locros, Ángel Silveira, estuvo visitando los estudios de la radio, Radio Omega. Eso menciona cómo vienen los preparativos, cómo va a ser la venta del tradicional locro del 25 de mayo. Ahora en la escuela, te ponen, por ejemplo, San Martín murió cuándo, el 17, no sé cuándo murió San Martín. Bueno, te lo van cambiando para que lo hacen puente para el otro. Entonces, los chicos no saben ni cuándo murió San Martín, la fecha que murió. Viste que murió un 17, ¿no? Porque feriado te lo pasan, no sé para dónde. Entonces, no saben. Y estamos, lo tradicional de siempre, ese día 25 de mayo, creo que cae un jueves, ¿puede ser? ¿Jueves? ¿Jueves, sí? ¿25? Sí, 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 cae jueves. Bueno, estamos preparando como siempre un buen locro, una buena buceca. Ya la gente ya está encargando, ¿viste? La tradicional, la clientela, la que ya conoce, está encargando. Así que, bueno, tenemos ahí unas promociones como siempre. El locro, la porción está a 800 pesos. Tenemos dos porciones por 1.500, tres porciones por 2.000 pesos. Y la buceca, como siempre, 1.500 pesos la porción. Así que ese día vamos a estar con todo. Y, bueno, si hace mucho frío, frío, vamos a sumar de un regalo, un poco de cositos de mazamorra. Si llega a estar frío, frío, ¿viste? Vamos a preparar unas mazamorras, unas cositas. Pero, bueno, el tradicional de siempre es el locro. Lo que Mauro preguntaba, ¿qué es lo que más la gente pide? Y lo tradicional es el locro. O sea, el locro. Es una tradición que siempre estuvo y no va a morir nunca, ¿viste? Así que, bueno, nosotros vamos a estar en un lugar de siempre. Ahí, frente al gusto de Evita, en el espacio del señor doctor Bersali, que siempre él con nosotros ahí nos asedió ahí para que hagamos nuestras comidas y estemos haciendo cosas ahí. Así que, muy agradecido al doctor que siempre está ahí con nosotros. Y, bueno, ahí vamos a estar continuamente, siempre. Así que esto es para el 25. Esto es para el 25. Y este fin de semana, no sé qué vamos a hacer, pero bueno. ¿Mañana ha pasado? Mañana ha pasado, veremos hoy qué hacemos, porque tampoco hay que aburrir mucho a la gente. Y otra que no hay casi, claro, no hay casi dinero como para, sí, se está controlando. Sí, está bien, está bien porque todavía no estamos en fecha de que puedan cobrar o juntar alguna platita. Pero, bueno, al mediodía siempre se tiene que almorzar y algo siempre se consigue. Así que, pero bueno. ¿Tienes conocido las promociones? Sí, 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 sí. Sí, como siempre. Yo ahora puse esa promoción de tres porciones por dos mil. Si vos te pones acá la cuenta, te queda 670 pesos la porción, una cosa así. Así que aprovechen. Bueno, ese día te voy a hacer unas tres, tres, cuatro hollitas. Así que, como siempre, están encargando ya la gente, anotame, anotame. Y bueno, ya el cliente que ya conoce, que ya sabe. Es importante. Sí, 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 eso es lo más lindo. Es importante hacer el pedido. Sí, sí, sí. Así que, bueno, estamos ahí, vamos a estar ahí en ese momento a full desde temprano para que la gente vea, mire, que quiere ir temprano. Algunos van a mirar cómo se hace. ¿Miren? Sí, van, van, sí, van, van. ¿Pero no compran? Sí, compran, compran, sí. Ah. Un día cayó un turista que se levantó temprano con su huella. Mirá cómo se hacía el locro. ¿Qué es lo que...? Claro. Pues dicen, nosotros nos llaman la intención las ollas grandes, estas como hierven. Mirá. Viste que son ollas grandísimas que están hirviendo. Sí, sí. Y bueno, así que, bienvenido sea. Y bueno, después van otro que no conocen qué es un locro de una buseca. Yo le doy que pruebe y ahí le entran. ¡Dame, dame, dame! Ahora se lo vas haciendo y vas probando. Claro, ni te dice dame. Llevan cualquiera las dos, ¿viste? Después va otro y te explica que ellos en la zona de ellos el locro le echan esto, el locro de ellos así, las busecas así, con otras cosas, ¿viste? Que usan mucho estas otras cosas. Y bueno, ahí nos ponemos a charlar, a conversar. Porque vas a leer, el otro día en Concordia había un cartel que decía, el locro correntino. Sí, sí. Y decía, ¿qué diferencia tendrá, no? Y no sé, podría ser la ciudad, no hombre, pero el locro es uno solo, así que... Por eso. Hay distintas maneras de hacerlo, nada más, ¿viste? Hay distintas maneras de hacerlo yo. ¿Voy a saberlo acá? Sí, 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 la verdad que sí, pero bueno... Hay que probarlo, para saber. Yo ahora en la semana voy a estar trayendo porciones para que vos sortees, así que el locro, buseca, para que sortees. Ah, bueno, muchas gracias. Y bueno, y para encargar, el 45, 48, 15 y 47, 64, 64 es el de mi hermana, así que como siempre. O pasan la gente mayormente, pasan el matecito. Ya nosotros los miramos y te hacen señas, ¿no? De una, de una. Una, dos, lo que... Y como ya los conocés, vos ya sabés que es los cruzuesca, así que no hace falta preguntarle. Así es. Y ahora nos vamos a ir a una muy breve pausa. Hay novedades importantes para compartir luego de esta pausa con el próximo segmento, donde hay horarios límites para boriches bailables en la ciudad, lugares de expendio de bebida y demás, en instantes. En Palmares estamos de fiesta. Tendremos 25 años. Y lo festejamos con un millón de pesos en premios. Vení. Llegate la promo aniversario de 125.000 y automáticamente... Entrás en los sorteos semanales. Y si salís sorteado, tu préstamo va de regalo. Estos 25 años son con vos. Un millón de pesos en premios. Perspectivo en el acto Palmares. Lola Cotillón siempre te ofrece más harina integral, azúcar pascabo, avena fina y gruesa, fécula de mandioca y harina de almendras. Todos los snacks y condimentos. Superofertas en dulce de leche. Azúcar común, ricota, queso cremoso y maicena. Artículos descartables. Lola Cotillón. Alem y las Magnolias. Con billetera Entre Ríos, ahorrar es más fácil. Descargala y empezá a usarla. Como consumidor accede a reintegros en tus compras. Si tenés un comercio, vas a poder mejorar tus ventas. Para más información, ingresa en entrerrios.gov.ar barra billetera. Con billetera Entre Ríos, comprar es ganar. Destacados de la semana. La provincia fortalece el sistema de seguridad para los entrerrianos. La policía adquirió equipamiento por 140 millones de pesos para combatir el narcotráfico y el delito. Comprende unidades móviles que serán distribuidas en toda la provincia. Bares, restaurantes y hoteles se suman al programa billetera Entre Ríos. Para impulsar el consumo local, se avanzó la incorporación de nuevos rubros. Con este beneficio, también se puede obtener un reintegro del 30% en las compras realizadas. El gobierno provincial invierte 1.200 millones de pesos para la educación entrerriana. El gobernador firmó los contratos para iniciar obras en jardines, en cuatro localidades y para la construcción de talleres y aulas en una escuela de Crespo. Es un compromiso que habíamos realizado para mejorar la calidad educativa de nuestra provincia. Y lo hacemos desde el convencimiento que tenemos que trabajar en el conjunto para ir logrando mejor educación para nuestros hijos. Porque la educación es lo que hace el progreso de las ciudades y de la provincia. Gobierno de Entre Ríos Hay una farmacia que siempre estuvo con vos en los momentos más felices. Y también en los momentos difíciles. Porque sabemos lo que hacemos y queremos lo mejor para vos. Somos tu farmacia. Somos Farmacia San José. Vení, visitanos. Trabajamos día a día para brindarte lo mejor. Farmacia San José. Hoy, más que nunca, estamos donde tenemos que estar. Frente al hospital. Y con cada federaense. Anticipate la llegada del frío y equipate con todo. Te regalamos un caloventor Hyron 2000 Watt con tu préstamo. Vení a Consumax. Llevalos en el acto y disfrutalos. Consumax. Generamos energía renovable para abastecer a más de un millón de familias en Argentina y Uruguay. Fomentamos el desarrollo de la región y la provincia. Brindando servicios esenciales y apuntando al crecimiento de las comunidades. Salto Grande. Le ponemos energía al desarrollo. Este verano, disfrutá de nuestro río, pero presta atención a la presencia de floraciones de cianobacterias. Son organismos microscópicos que viven en el agua y se hacen visibles cuando alcanzan alta densidad, lo que conocemos como verdín. Esto puede afectar a las playas durante horas o días y pueden representar un riesgo para la salud. Si en el agua o en la orilla se observa una masa espesa, verde, brillante u oscura, ello indica que hay alta densidad de cianobacterias, potencialmente tóxicas. El riesgo es alto. No entres al agua y alejá del río a niños y mascotas. Si la superficie del agua tiene apariencia de yerba dispersa, indica baja a media densidad y es una floración en desarrollo. El riesgo es bajo, pero se requiere precaución. Podés bañarte, pero te recomendamos enjuagarte con agua limpia. Si el agua tiene un aspecto limpio sin floraciones visibles, no se ven afectadas las actividades recreativas. Podés disfrutar de nuestro río sin riesgo. CARU, Comisión Administradora del Río Uruguay. Aquí continuamos informando a través de Canal 2 Cablevisión. El jefe de inspección, Jorge Gómez, se refiere a los horarios que a través de una reglamentación municipal se va a implementar para los lugares de expendio de bebidas, comidas, drástores y similares en la ciudad de Federación. Sí, la verdad que sería interesante poder regular de alguna manera para evitar este tipo de inconvenientes. Lo que tiene que ver con sonido ya está regulado, ya está establecido por ordenanza, donde si nos corresponde a nosotros hacer las mediciones de decibeles y demás. Después con respecto a la zona y a la distancia entre locales bailables, eso no estaría regulado bajo ordenanza, pero bueno, tengo conocimiento que otros municipios en otras localidades lo han hecho, así como se regulan otros rubros también, la distancia entre los mismos comercios, el mismo rubro. Estaría bueno, sí, a futuro poder pensar en eso, poder regularlo de esa manera. Inclusive también tengo conocimiento de algunas localidades donde el horario de cierre difiere entre un local y otro, donde medianamente hay alguna cercanía, difiere el horario de cierre de uno y otro, para evitar el aglomeramiento de personas. Pero bueno, sería una cuestión a tratar a futuro y poder buscarle algún tipo de equilibrio. ¿Quién debería intervenir en esta situación? ¿La policía, ustedes de inspección o trabajar en conjunto? No, por supuesto que trabajan en conjunto, siempre da un mejor resultado, por supuesto. Esto de la noche muchas veces arroja a los titulares, usted lo debe ver, este funcionario, chocó porque iba alcoholizado, era un joven, iban tres arriba de una moto, bueno, todo lo que ya sabemos. Esto de medir el nivel de alcoholemia, esto de también, puede sumarse también a la vida nocturna, poder medir cuando salen del boliche, bueno, usted puede decir, tampoco somos papás de todos los chicos, adolescentes o jóvenes que van a los boliches, pero también es una medida de tomar cuidado y conciencia. Sí, por supuesto, por supuesto que sí, que siempre el control, siempre el control, vaya la redundancia, trae control, obviamente. Bueno, justamente ahora que se acaba de aprobar hace días nomás, la tolerancia al alcohol cero en todos los conductores, antes a nivel nacional teníamos una tolerancia de 0.50 y 0.20, los conductores de moto, hoy ya se aprobó la ley del alcohol cero en toda la nación, así que por supuesto que sí, siempre los controles ayudan, porque los controles que es lo que hacen, previenen. El conductor que va a salir a un lugar bailable, a un evento, donde está la posibilidad de consumir alcohol, sabe que hoy por hoy es ley nacional la tolerancia cero de alcohol en la conducción, así que ya o va a evitar conducir alcoholizado, o va a evitar conducir, o va a evitar ingerir alcohol. Así que sí, por supuesto, los controles siempre son con resultados positivos. Un apéndice de esta entrevista sería, si también inspección podría empezar a dar, o si está en carpeta quizás, esto de enseñarle a la gente o de explicarle a la gente lo del conductor designado y de ser responsable al volante, ¿puede ser? Sí, eso lo hablamos siempre en los cursos previos a la obtención de la licencia, siempre el tema surge, por supuesto que sí que está implementado dentro de la charla para la obtención de la licencia, es el tema de la licencia en la conducción, y también el tema de la distracción, que es puntualmente hablando del celular a la hora de conducir. Buenísimo, muchas gracias Jorge por su tiempo y por toda la aclaración. No, gracias a ustedes. Gracias. También el jefe de inspector en esta segunda parte de la nota, habla sobre los carteles nomencladores de la ciudad, o sea, los carteles que señalan las alturas y los nombres de las calles. Bien, te cuento. Ya existía una ordenanza que estipulaba el acercamiento de la dirección de tránsito a los colegios secundarios, primarios y demás, llevando información, actualización y todo lo que tiene que ver con la educación vial para la seguridad vial. Bien, en base a esa ordenanza que comenzamos a darle cumplimiento desde el principio de gestión, notamos la necesidad de muchos alumnos de realizar la licencia, de conducir su primer licencia, entonces nos abocamos más que nada a ese rango etario, entre los 17 años de edad de los alumnos, que ya sabemos que están conduciendo, circulando, algunos sin licencia, y aprovechamos la oportunidad para hacer una especie de encuesta de por qué motivo no se acercaban a hacer su licencia, a hacer el trámite puntualmente. Muchos motivos eran varios, algunos por temor, algunos por desconocimiento, y en algunos casos puntuales también era por una cuestión económica. Entonces, en base a esa especie de encuesta que hicimos, surge la idea de decir, bueno, como era un porcentaje bastante elevado de alumnos que por la cuestión económica se les hacía a veces difícil obtener la licencia de conducir, surge esta idea de eximirnos del pago de la tasa municipal para la obtención de la licencia de conducir. Ahora la ordenanza se aprobó, así que entonces queda definido de esta forma. Inspección general o el área del centro emisor de licencia se acerca a los establecimientos, vamos a ir pactando con los distintos establecimientos, distintas fechas, para llevar el curso de educación vial, el curso teórico a los colegios. Ahí mismo también se le va a tomar el examen. Luego, de aprobado ese examen, se van a poder acercar al municipio a realizar su trámite como cualquier ciudadano, pero con el beneficio de la exhibición del pago de la tasa municipal. Perfecto. Vayamos a otro tema también que es de incumbencia a este área. Hablemos de lo que tiene que ver con carteles de nomenclatura. Vimos varios en la ciudad y también la primera tanda también. Hemos visto que quedan muy bien y muy prolijos. ¿Dónde van a estar ubicados? ¿Y cómo va a ser el mecanismo de todo esto? ¿Para cuándo ya van a estar? Bien. En este momento, en esta semana, se están colocando los carteles de nomenclatura y algunos de señalización vial vertical en calle Atencio al Este y Mandizoví. Justamente Atencio al Este, entre Avenida San Martín y Mandizoví, que es la que se implementó por ordenanza la circulación de doble sentido. El mismo caso para las calles Los Claveles y Las Rosas, entre Avenida San Martín o Entre Ríos y entre Pío XII o Inmaculada Concepción. Esos tramos van a ser de doble sentido, pero bueno, en este momento se está colocando, haciendo la colocación de los carteles de nomenclatura. Faltaría, en este momento nos está faltando la impresión, digamos, de la gráfica con los nombres de las calles, las flechas de doble sentido y demás. Perfecto. Hay mucha retención de motos o ya la gente empezó a tomar más conciencia de hacer los trámites y los papeles y a su vez también del uso del casco. Bien, eso es como que va oscilando el porcentaje de uso del casco y el tema de la retención también. Por supuesto que en época de verano es donde más retenciones se realizan, donde menos uso del casco hay, una cuestión de temperatura también, imaginamos que por eso. Pero sí, tenemos que, o sea, va oscilando, en meses da como que hay un poco más de uso del casco y dan nuestras estadísticas de que por lo menos lo que vamos constatando hay una mejoría, pero a veces comparamos con semana anterior y la semana anterior no fue tan buena. Así que bueno, aprovecho ya esta ocasión para solicitarle al vecino, al conductor y conductora, de que las medidas de seguridad son para el cuidado propio de cada uno, no es una cuestión simplemente de ley y de ordenanza, apunta siempre a la integridad física de todos nosotros. Perfecto, muchas gracias Jorge. No, por favor, gracias a ustedes. La concejal Alejandra de Igrecia estuvo en contacto con el primero del día en Radio Omega, haciendo un balance general de lo que fue la sesión del pasado jueves de ayer en el recinto del Consejo Deliberante. Durante la mañana sí se realizó la sesión con muchos temas, todos muy productivos, muy beneficiosos para toda la comunidad de federación, entre los que rescato, que se aprobó por unanimidad la solicitud que había enviado al Ejecutivo Municipal el director del hospital para trabajar con la ordenanza que habíamos aprobado en marzo de este año, que dispone la afectación del 2% del ingreso de termas para precisamente la compra de equipamiento para el hospital o para el pago de honorarios a especialistas médicos. Así que hoy se concretó, aprobamos la solicitud del director del hospital y por lo tanto a partir de junio ya el hospital va a contar con un servicio cardiológico de todos los días porque se autorizó las guardias pasivas para el doctor Bruno Leonardi, el cardiólogo. También se autorizó el pago al neurólogo Juan Pablo Sensi, a un pediatra, a Seminario Gómez Blas, también a un oncólogo Eugenio Álvarez, es la primera vez que el Hospital de Federación va a contar con este oncólogo y un neurólogo Rodrigo Chaparro que nos comentaba el director del hospital que hay mucha demanda del servicio de urología. También se autorizó el equipamiento, un software para los análisis químicos que se realizan que hasta estos días se estaba haciendo, es un servicio que se brinda de manera manual, o sea, los análisis se los entregaba escritos a mano, esto va a permitir este software que se los imprima y además que quede registrado la historia clínica del paciente. y además un analizador portátil para diagnóstico coronario lo que implica que si hay una persona de la que se sospecha que está sufriendo un infarto se puede verificar con este equipamiento que hasta hoy digamos era necesario hacer el traslado a Chajaribu a Concordia para que ahí se decidiera si estaba sufriendo un paro cardíaco o no. Así que son cosas muy importantes que se pudieron se lograron hoy es un reclamo histórico era un reclamo histórico de la comunidad que pedía que el municipio colabore con el hospital y lo importante es que esto se hace por medio de una ordenanza que va a perdurar en el tiempo no es un aporte aislado el que se hace sino que obliga a los siguientes a las siguientes gestiones a mantenerse en esta línea por eso es tan importante la verdad que es un día de celebración por otro lado también se aprobó el plan de pavimentación del barrio Estudiantes que es un proyecto que se realiza con los vecinos por medio de la contribución por mejoras también sabemos que esto se llega se arriba a esta situación porque por el buen diálogo que hubo se realizaron asambleas previas entre los vecinos y el ejecutivo así que son 102 frentistas los que se van a ver beneficiados con este asfalto y son siete cuadras las que se van a hacer en total en otro orden se aprobaron este 24 becas que la semana pasada estuvimos trabajando así que son 24 los beneficiarios de estas becas que sabemos que son una ayuda para los estudiantes que están estudiando afuera este porque valoramos mucho el esfuerzo que hacen las familias y los propios estudiantes para poder afrontar los gastos que implican en otro orden de cosas también se aprobó por unanimidad declarar de interés municipal las jornadas el ciclo volver a la biblioteca que es un ciclo que comienza este fin de semana en nuestra biblioteca Rivadavia la intención es mediante números artísticos que van a presentar diferentes agrupaciones diferentes grupos durante varios días es ampliar los socios y generar recursos económicos porque la biblioteca está en crisis la verdad que está pasando un muy difícil momento económico así que lo que se pretende es que con el ingreso además de colaborar bueno establecer que cada persona que quiera pueda hacerse socio tengo entendido que la cuota societaria es de 500 pesos y sabemos de la importancia que tienen las bibliotecas populares en todas las ciudades y en la nuestra también esta es una institución centenaria la que tenemos que cuidar y por eso me parece sumamente importante que se haya aprobado este proyecto que presentó mi compañero de banca Tabaré Santiago hoy en el primer segmento informativo dábamos cuenta del comunicado del instituto de la vivienda referente al comienzo de inscripción de quienes se quieran postular como preadjudicatario dentro del listado de viviendas y al respecto Claudio Lacuadra presidente del instituto de la vivienda acompañado de quien integra el directorio del mismo la concejal Karina Tizocco estuvieron en esta primera parte escuchen muy bien lo que relatan con las fechas donde en un principio arrancaríamos a partir del 29 de mayo para hacer la preinscripción para que los que estén dentro del registro único público permanente puedan ir que estén interesados obviamente a inscribirse a partir del 29 y hasta el 9 de junio si no me equivoco de junio de junio en realidad el 9 9 de junio dos semanas arranca el 29 el 29 de mayo el lunes 29 de mayo y al 9 de junio si bueno hemos previsto hacerlo para hacerlo de una manera ordenada por terminación de documento así que el día 29 arrancaríamos con terminación en cero y así sucesivamente todos los días con distintas terminaciones para que no se aglomere la gente en la oficina y hacerlo de manera ordenada Karina estos son los terrenos que obviamente entraron enterados también los gremios las instituciones puede ser también perfectura policía los gremios por primera vez yo creo que va también el gremio de los madreros buenos días si buenos días los dos si esta ordenanza es la venta de lotes la mitad de los lotes estaba destinado de diferentes gremios y después había un libre de venta directa para todos aquellos ciudadanos gerencias que estuvieran inscriptos en el instituto de la vivienda como decía bien acá mi compañero Claudio es la primera resolución que saca el instituto de la vivienda en la cual estamos haciendo un ordenamiento de inscripción de pre-inscripción re-empadroneamiento como quieran llamarle para aquellas personas que tengan interés en pagar un lote porque convengamos que acá viene lo que es el nuevo paradigma en lo que es el instituto de la vivienda que uno adquiere un lote una casa pero con la condición de pago siempre así que todas aquellas personas que cumplan ciertos requisitos que tengan capacidad de pago que quieran inscribirse tenemos las fechas como decían recién como viene trabajando ya el instituto de la vivienda con terminación de DNI comenzarían el 29 de mayo con la terminación cero sucesivamente hasta el 9 de junio con la terminación de 9 en qué consiste digamos esta oferta de licitación ahí ya hay que decir cómo sería el pago o solamente digamos que está inscribiendo su voluntad de comprar cómo sería eso un formulario sí hay una serie de requisitos el que esté interesado debe demostrar capacidad de pago dentro de los de uno de los puntos que se exigen por ordenanza es contar con un ingreso del grupo familiar equivalente a dos salarios mínimos eso o sea no es que el interesado lo puede tenga que tener ese ingreso lo puede sumar con otro ingreso del grupo familiar llegando a dos salarios mínimos ese es uno de los requisitos y después bueno contar con 10 años de antigüedad en la ciudad de residencia no sé qué más Karina recordame no tener un inmueble no haber sido acudicado también en otro ya sea lote o programa habitacional de la municipalidad provincia o nación o sea los requisitos que vienen ya desde el listado único promedio de la vivienda nada más que esto es para lotes tuvimos en cuenta esta esta modalidad porque el federense es medio que está acostumbrado pero también la idea primaria y el objeto de la ordenanza en la cual sale la venta de los lotes que nos manda Ricardo es que sea para autoconstrucción para personas que realmente no tengan nada entonces darle un lote para que se construyan autoconstruyan la vivienda ¿no? ¿ya por la forma de pago en el momento de hacer la oferta? por esta preordenanza sí hay tres posibilidades tres modalidades puede ser el contado con entrega de capital y cuotas o en cuotas hasta 60 cuotas eso es se firman convenios individuales por persona así que es un laburito que vamos a tener en el instituto recuerden que también hay convenios individuales con cada uno de los otros 60 lotes más que están incluidos los gremios que cada persona se hace se hace cargo y firma el convenio de pago digamos así que eso es individual es importante también Karina y Claudio comentar que bueno aquellos que están en el Estado Único Permanente tienen posibilidades ¿no? de comprar un lote creo que es así un poco descomprimido también es larga lista también ¿no? porque hay muchos que están esperando viviendo en casa si es una condición estar en el registro único público permanente tenés que estar encripto para poder acceder a esto y si esto viene a dar solución a una franja de la sociedad que por ahí nunca ha tenido esta posibilidad porque por ahí el puntaje no te ayuda como para obtener una vivienda pero si tenés la capacidad como para afrontar un crédito mucho más accesible que lo que se ofrece en el mercado financiero como para autocontruirse hay mucha demanda de eso y hoy venimos a dar esa respuesta también dentro de los requisitos que nos faltó agregar también se debe contar con un garante con un tercero como garante y hay una segunda parte de este material por cierto interesante relacionado al tema viviendas que la inscripción comienza el próximo lunes 29 de mayo estas cuestiones son lo que viene a modificar un poquito a lo que estamos acostumbrados ¿no es cierto? o sea acá lo que hay que remarcar es que se necesita recuperar el dinero porque esto viene a ser solidario una vez que se entrega un terreno se recupera el dinero se le puede dar posibilidades a más familias eso es lo importante de destacar del Libitán que para eso ha sido creado claro y en un momento Karina estuvimos analizando mirando también que son buenas cuestas accesibles no es tan elevada que también la persona que está interesada pueda pagarlo también esa era la idea nosotros sabemos que en Federación hay otros lotes tierras terrenos que uno puede comprar pero no tienen la finalidad no es solidaria el dueño quiere recuperar y ganar lo más posible obviamente como le indica el mercado lo que tiene el instituto de la vivienda es esto de ser solidario y de comprometer el hecho de que sea accesible para cada federaense y que sea recaudar el valor para poder comprar nuevas tierras recordemos que la ordenanza madre de esta resolución indica que tiene un fondo afectado para volver a comprar tierras hacer un nuevo banco de tierras y hacer los servicios con esa plata que se recupera por eso necesitamos que la gente sepa y se concientice de que ahora más lo que salga desde el instituto va con un recupero siempre va con un recupero ¿y todo el producido está afectado a la compra de más tierras? en esta ordenanza en esta venta de lotes sí es para comprar hacer un nuevo banco de tierras y hacerle los servicios obviamente ustedes saben de inscripción se van a presentar mucha más gente de los signos de lotes lógicamente más oferentes ¿cómo van a hacer para discernir a quién se le da y a quién se le da todo hacer un mecanismo? bueno mira por ordenanza si excede la cantidad de interesados se va a realizar un sorteo también hay un artículo donde donde se prioriza en casos de de hacinamiento por ejemplo en casos de hacinamiento una demanda que por ahí se ve mucho en la ciudad van a tener prioridad eso obviamente es certificado a través de de un comprobante socioambiental que se evalúa a través de asistentes sociales ¿verdad? y bueno pero eso para casos muy puntuales el resto será todo por sorteo ante escribano público bien y se presenta Fulano y Bengano y Fulano dice yo lo pago contado y Bengano dice yo lo financio completo ¿no hay preferencia por la forma de pago? no no hay preferencia porque eso no se estableció en la ordenanza porque por ahí a lo que se apunta es darle la posibilidad a la gran mayoría no por ahí este sino ese tipo de cuestiones a lo mejor nos limita nos limitan en la necesidad que tiene la sociedad que es lo que nosotros queremos cubrir tratar de ser lo más justo posible por eso en primer lugar se hace una preinscripción ¿no Karina? y ahí analizan ustedes cuál es la persona que estaría como dijo recién Claudio ¿no? claro la facultad el instituto tiene esa facultad precisamente al ser autárquico tiene esa facultad de poder en la preinscripción que se va a hacer nueva de ver las necesidades y poder si hay alguna cuestión de hacinamiento habitacional que sea muy compleja la situación social de poder resolverlo de forma inmediata y lo demás sí será como decía mi compañero acá por sorteo ¿no? por sorteo cuéntenos de los lotes ¿qué características tienen? ¿esto está con servicios? ¿hay servicios cerca como para sumarse a los lados? los lotes son de aproximadamente 280 metros cuadrados y se van a brindar con servicios como 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 corresponde cada barrio que que cada implementación urbana que se realiza debe venir con servicio y esa es una de las prioridades del intendente de no no adjudicar ya sea viviendas o lotes sin tener sin contar con los servicios claro y la idea ¿cuál es Claudio Carina? lo más inmediato ya ponerlo en venta trabajar ya en esto de lleno antes del fin de año ¿cuál es la idea? sí lo más lo más pronto posible nosotros ya por eso estamos en la preinscripción ya para a partir de la semana que viene por eso venimos de la otra semana por eso venimos ahora para que la gente tenga la posibilidad de empezar a juntar los papeles los requisitos que necesita y tener las semanas que viene es corta el lunes, martes y miércoles no más como para que pueda organizar la papelería que necesita y ya si le toca el 29 con terminación 0 ir a inscribirse ya poder estar tranquilo e ir a hacer la inscripción la reinscripción y el empadronamiento por el interés por la compra del lote y primero sería eso la inscripción después estaría una semana de trabajo bastante intensa en parte del instituto viendo características y el listado de la gente que está interesada y bueno después se dará a conocer por supuesto la ordenanza dice también que el listado de los prejudicatarios o sea que una vez que el instituto ya tenga la lista debe hacer debe volver al consejo para para su conocimiento nada más para su conocimiento así que es un proceso que tenemos ¿hay mucho interesado Claudio, Karina en esto o no? sí en estos días ya se ha visto la oficina colapsada de gente consultando sobre esto queriendo inscribirse y y es por eso que le hemos dado un orden y y a través del del número de documento para hacerlo un poquito más más fácil y más llevadero porque tampoco contamos con demasiado personal y eso nos complica totalmente correcto ¿cómo es la financiación? para explicarlo a los criollos para que la gente lo entienda ¿no? lo importante es que el vecino de aquel impresor ¿cómo sería de aquel que tiene un grado de forma financiada? el total del del valor del terreno en las cuotas nosotros estipulamos por ordenanza hasta 60 cuotas así que sería el total del terreno si querrán le explico un poquito como es para no marear la gente no queríamos pero bueno cada terreno tiene un valor determinado en UBI que es el valor habitacional y que por ordenanza lo estipulamos en 4.811 ¿no? 4.000 de 5.480 unidades de valores UBI este valor UBI tiene un precio 3.14 puede ser 200 214 pesos cada valor UBI cada unidad entonces 5.480 por 214 te da un promedio más o menos de 1.300.000 un poquito menos pesos dividido 60 cuotas mira vos no es mucho no es mucho no 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 es mucho y este terreno comprado un particular ¿cuánto saldría? el mercado inmobiliario en federación se cotiza bastante bastante por encima del valor que nosotros estamos manejando ahora de todas maneras la tasa el valor que se ha dictado ha sido evaluado a través de inmobiliarias pero cuando uno va pero es claro es un valor de cuaderno digamos cuando uno va a la realidad y va a querer comprar un lote sale por lo menos el doble de lo que nosotros estamos hoy trabajando y también sí seguramente claro y bueno la idea obviamente es comprar más terreno porque acá la idea es hoy federación vamos a hablar del factor vivienda y lo primordial volcato obviamente como dice la ordenanza comprar más terreno ¿hay interesados en vender terreno? ¿están viendo ahí más o menos ubicaciones para tener más terreno para continuar con todo esto llegamos al final por hoy de esta edición de Canal 2 Noticias con la idea de reencontrarnos mañana en este caso no porque es sábado y domingo pero si nos vamos a reencontrar el lunes aquí en Canal 2 con muchas informaciones para compartir con todos ustedes que pasen lindo el fin de semana gracias por acompañarnos con el futuro no pues con el futuro no Gracias por ver el video.